Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de A Link to the Past. Estamos continuando la aventura de Link en esta versión de Super Nintendo, Super NES Mini, la disfrutamos con el mando original de Super Nintendo. Yo tuve la Super Nintendo, la tengo actualmente también, pero no fue un juego del que disfruté su día. Sí otros como Secret of Mana, Secret of Warmore o Illusion of Time, pero... Zelda no fue uno de ellos. Estamos gastando el poder de la lámpara, así que voy a equiparme el Boomerang, que me va a servir para mantener alejados a los enemigos. Y bueno, pues principalmente me gusta mucho, la verdad es que este A Link to the Past, de momento, me sorprende. Se quedan como pillados, ¿no? Vale. Un tanto diferente a ser Top Mana, he de decirlo, pero bueno, la diferencia también de años, que tienen un título con otro, pues fue un poco más de desarrollo y demás, pero... Es un juegazo. La música ya en su día debe haber sido la hostia, nos parece hoy en día todavía la hostia, pues como para decir que no. Vale, lo que no sé es si por aquí, por la parte de norte, hay una casa, no sé si voy a poder acceder por ahí, o tengo que rodearlo y entrar por la parte de atrás. Yo diría que tengo que entrar por la parte de abajo, ¿eh? Voy a acercarme a esa casa igualmente antes, y a ver que nos podemos encontrar allí. Uff, que viene, que viene, que viene. Tenemos que rodear... Eso es, el árbol nos va genial. Ostras, que están con el arco aquí ya. ¡Oh, pues tienen puntería, eh! ¡El cartel, el cartel! ¡Me he perdido! ¡Ay! Pero, puñeteros matojos, ¿por qué no dan corazones también? Vamos a ver si llegamos a esa casa. ¡Uy, una bruja! Un chubo de esos, ¿no? Eso es lo que saldrá en el Breast of the Wild. No quiero nada de esto. Quiero pociones ahora yo. Voy a... ¡Hostia! ¿Esta, qué botada es esta, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto se parte con una bomba? Pregunta. Tengo una duda desde... Desde el otro día. Pues no. No sé cómo se lo... Me quita esto, tío. ¡No! He gastado otra, tío. Solo me queda una... Me queda una bomba. Bueno, pues si alguno no lo sabéis, este es el primer enemigo que sale en Breast of the Wild. Las bolitas estas, así, los flabbers estos. Hay un camino por aquí arriba, eh. A mí no me engañáis. Y detrás del árbol puedo pasar, quizás. No, no juegan con esa... Con esa perspectiva. ¡Hostia! ¡Es eléctrico! ¡Guau! ¿Es como un puente o una balsa o algo? Volvemos a donde estamos, vamos. Es una montaña. Quiere decir que no puedo subir por allí. Tuve que rodearla entera. Y llegar al lugar. Vamos a tener que cuidar con estos tíos. Venga, a correr. Con Boomerang en mano también. Los Octop... Y todos estos. Y los Octopath. Octopath es uno de los juegos que tengo pendientes. Y voy a echar en muchas horas, pues todavía me queda bastante. Queda, queda pendiente. Mapa. Vale. 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 Me he tirado aquí, es aquí, vale, vale, ufff, menos mal. ¿Por qué me he tirado aquí? Aquí está el anciano. Sarashlarra. Siete. Surprise. Vale. Casualmente me queda una bomba. Y la vamos a gastar aquí. Cofres. Más bombas. Bueno, está bien. Cincuenta rupías. Y otras cincuenta rupías. Igualmente ahora nos vamos a equipar. El boomerang. O sea que estemos tirando bombas por ahí. Vale. Entonces se ha alterado, o sea, se ha editado el mapa. Vale, ahí está lo que tengo que buscar. Será, supongo, la primera mazmorra. Nada, estos son los tipos de piedra que se ponen en marcha cuando pasan por al lado, ¿no? Aquí es una sin salida. Aquí tampoco. Es poco laberinto esto. Vale. Vale, vale, vale. Ufff. Nacimiento de boomerang. Primordial, ¿eh? Escaleras. No sube. No sube. No sube. Muy bien. Pues estamos en la primera mazmorra, en teoría. Estos ojos no me gustan, tío. No. No, no. No. Pensaba que había que poner la figura ahí. ¿Y los tentáculos estos? ¿Qué me dices? Que no voy a ir ni a acercar. Ahí está baldoso. Ah, ja, ja. Hostia. Baja por el lado malo, ¿no? Quizás. No, si es igual, si es lo mismo. Jodido esto, ¿no? No encuentro el momento. Uff. Un cofre súper grande, ¿no? Ahí. Magia. Haz magia. O sea, por ellos. Si dan magia... Ah, dan todo un poco menos magia ahora. Se van repartiendo. Estos se van a montar. No sé si quieren asustarme, pero sé que se van a montar. Flechitas. Además, el arco está... En el cofre ese grande está el arco. Qué magia. Vale. La brújula. No tengo mapa. No puede que era brújula. Esto es. ¡Uy, uy, uy! Esto no lo hago daño, yo. Esto es con... el arco... Va a estarcial cop Kyle. Quieta. ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Está bloqueado también! ¡Bombas! ¿Me dan bombas? No. A este no le hago nada yo. Le dan flechas. Pues a ella, ¿no? De mazmorras. ¡Ah! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¿Qué es esto, tío? ¡Dejadme! Se ha abierto eso. Deja la rupía. Toma. Toma. Ah, estaba el cofre ese. ¡Hostia! Sí, tengo la llave ya. Con razón he abierto antes la puerta esa sin saber qué había pasado. Vale. Estamos siguiendo todo el caminito, ¿eh? Aquí hay algo. Espérate, vamos a cogernos el... Ahí hay algo. Vamos a poner el tentáculo ese. Ese quiere escapar. Tío, no se elimina a ese enemigo. Ese aquí estoy pillado ¡Venid! ¡Venid! ¡Ah, vale! ¡Ahora se ha roto! La llave Puede estar la llave del enemigo, tío No me digas ¿Quién he cogido el arco? ¿Viste? ¿Esto qué es? Ah, vale, es una... ¡Vale, vale! ¡Ostras! El plano a veces te queda una... La cabeza frita, ¿eh? ¡Ojo! No es justo ¿Ya nos hemos pateado toda la mazmorra? ¿Un corazón? ¡No! 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 Vamos a seguir con el mal enemigo, ¿no? ¡Cóbreco! ¡Ah! ¡Hostias! ¿Y ahora qué? ¿Un barranco? ¿Hay un barranco yo? ¿Y que era el malo saliendo por el barranco? Bueno, pues tengo que hacer otra vez todo. Todo lo que quiera, vamos. Lo malo va a ser esto. Que lo había hecho muy bien. Que atajos, ¿no? Vale. No, corazón. Eso para mí. Y la rupia la he dejado. Bueno, da igual. Un cofre aquí. ¿Y esto qué es? Esto para aquí. ¿Quieres decir tú, esto para qué es? El mapa. Buenas horas el mapa. Tengo hecho todo. Ya no me da en el mapa. Vale. Eso por aquí no era. Tengo que volver al otro lado. Tiene borde y no puedo saltar. No puedo hacer el salto. Tengo que irme a la izquierda donde había ido bien antes, al principio. Y a partir de aquí, pues... Ir a la sala. Meteroesqueleto. Vamos a hacer coger una vasija y voy a darle, eh. No puedo. Aquí ya sí, pero la otra no voy a moverla. La sala del... Del arco. No entiendo. Esa puerta es la otra. No entiendo, es la puerta y la otra. ¡Suscríbete! 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 ¡No, tío! ¡Va a darme un corazón! ¡A ver tonterías ahora! ¡Suscríbete! ¡Madre, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Otra vez! Fue bastante más complicado esto de lo normal, ¿eh? Ya lo digo ya Entonces la puerta aquí del final, ¿qué carajo era? Y dar más corazones, leche Parece que están caros Otra puerta ahí abajo ¡No, tío! No, tío ¡Vamos! No, 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 no. Este vídeo no se acabará hasta que me acabe el dungeon. Hasta que me acabe la mazmorra, no. Esperemos que sea ya. Vamos a ir directos, eh. Veo la vasija. Es un escándalo, tío. No, 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 no. Al final era mala idea eso de no haber cogido la poción. Tenía que haber cogido alguna poción. No, 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 no. No, 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 no. Vean estos dos Se me ha cogido la vasija, tío Le da al botón Vale Venga, hambre Da igual a Valdosa que sea Hostia Es imposible, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya queda sencilla Magia No, 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 no Miren a por mí, eh O sea, esto que vaya rebotando Tururú 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 Entra No, no, abre, tío Ah, vale, es el lado de abajo Estamos jodidos Corazón, hombre Corazón, hombre Corazón, hombre Fechitas, flechitas, flechitas Frechitas, flechitas Corazón, zote Vamos a tope Dos toques Vale, dos toques Mejorre al botón, como sea Que no venga Que no venga Que no venga La moleta Colante el coraje Me quedan dos Vale, vamos a hablar con este hombre, ¿no? Supongo Ese me estaba esperando desde antes Ah, vale Me salen los dos Otros dos Y la espada Allí en el bosque Kokiri Forest Tío De paseo, hombre Vamos a salir es fácil Recto, recto, recto Y ya Bueno, pues lo vamos a dejar aquí En esta parte Nos ha costado bastante Me ha costado Pero bueno Superada la primera La primera manzmorra Nos faltan la segunda Y la tercera Antes de ir a por la espada Y vamos a hacerlo Progresivamente Así que en el próximo capítulo Os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!